Hola guapuras y bienvenidos a otro video más Este, el día de hoy vamos a estar haciendo que El spicy noodle challenge Yup Daniel, esa ni es la que necesita ¿Cómo chingando? Es spicy Daniel, todavía no está Si está bien Ahí pinche caliente está mal Te vas a quemar Ya lo calenté Ahorita así, mira Si Daniel, échale todas las verduras Está todo sudado como cuando Ashley va a correr Le estoy diciendo que Estos no son los noodles que son para el challenge Pero dice que Son spicy, ¿no? El challenge es spicy Este es hot and spicy So Vamos a echarle lo que es Lo picante Super picante dice la de esta Y abajo dice super picante En esa madre se mira bien feo, parece caquita Imagínate, Daniel, si piensas que eso se ve nasty El que sí es el del challenge ¿Se ve? Sí, sí se ve Bueno, vamos a mover eso Échale todo Mira, este decía uno, dos, tres Y tú haciéndole todo mal Se nota que no sabes A mí no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer ¿Qué es eso? ¿Cebolla? Tiene ¿Picante? Ya Falta que este esté más picante que el que están usando ahorita para el challenge Se lo está haciendo agua en la boca A mí también se me antoja pero sin todo eso lo que estoy echando Bueno, si sabe rico me voy a hacer una yo Estoy tan confiado que te hacen una buena sopa que quiero abrirme un restaurante chino de purasnudo No me mires a mí, estás otra vez igual Ah, pinche madre, pues me sigues hablando a mí Si no quieres que te hable, ponte a grabar los videos aquí tú solito y abandonado Mira Ten, esta madre se viene bien picante Ya, huele hasta acá Y luego le va a echar salsa a Valentina, no creo Mira ¿Sí se ve? Sí Y Dani, no estoy grabando Ni me crees No seas malte Ay, dame un pedacito No, no, espérate Antes de que le eches todo el limón, quiero ver si pica No voy a dar ningún tipo de reacción para que no sepas Mejor cuando termine la prueba Bueno, pues, voy a ver tu reacción Espérate, no quiero que le eches eso, primero la quiero probar Si me voy a comer una sopa maruchana, que me la tengo que comer como me las como Esto es lo que como todos los días, como quiera, pinche chino, cocina animal Daniel, ¿qué te hice de comer hoy? Me voy a ir a hacer una Y porque soy chingón, espérate Bueno, ya que le echaste todo eso, déjame probar otra vez No, no estoy chingando Ya agarré ahorita No, no, espérate Es mi pinche challenge Qué codo eres Ya no echamos el demonio Me va a salir un grano en la lengua Mira el grano que tienes en la cabeza En la frente Es una beauty boy Ok Espérate Tengo la boca que se me hace agua Pues no se ve tan mal esto Esto es lo que como todos los pinches días Les digo que No seas mentiroso ¿Me tengo que comer todo? Pues sí Este no es el que necesitas Pero bueno, dale ¿Cómo chingas? Pues sí, porque van a estar todos comentándote lo mismo Que esos no son Son los repos No pica nada, ¿ya ves? Tan buenos, ¿cómo quedan? Por eso Déjame probarlo Que me dejes probarlo Te estoy diciendo Dame Te estoy diciendo que me des Pinche codo Manchaste mi celular Es el mío Déjame Déjame, esa sabe bien rica ¿Sabe más rica que la que compramos? Ya sé Así está picocita Ya, ya está picando Se les recomiendo Esta está buena, ¿eh? Pica, pero está así como que Soportable No como Ashley, que está insoportable Pero esto es más soportable que Ashley Ey, no, ya hablando en serio, Daniel Ordena las que sí son Y haces otro Me estoy chingando Este es el pinche chicken No nos sale Sale ¿Estás pensando ensaladas o qué? No Bueno Ya termino el video, entonces Déjalos que me vienen comiéndola Ok Hasta que me la cae ¿Quieren verme? Bueno Comenten abajo Ese ¿Tú qué estás hablando? Este es mi canal Si quieren que el gringo haga la otra Que el que sí es Que ordene Que el ine Esto lo compré en el Family Don Bueno, ya te vengo Mientras que termine No, no Ya voy a terminar Ya ¿Me vas a dar resa? Sí, yo todavía está Si les gustó este video Que a mí me gustó la zap No, pues esta La zap cosita Pero Como yo soy chingón Ya no quiero esa zap Ya no quiero esa zap Se te salió por la nariz Te salió por la nariz Comenten Suscribanse Y denle like a este video Los otros pinche videos Ay, si quieren que el gringo haga el otro Comenten Bye Bye Swish Swish Fish Another one in the basket ¡Gracias!